Vamos a pasar por el esta semana en Bungie También, ah bueno, el análisis del trailer ya os lo he subido, echadle un vistazo Vale, pero hay bastantes importantes noticias hoy, como por ejemplo DLCs gratis Exóticos gratis El libro de cocina de Destiny Oh sí, 4K y 60 FPS para la versión optimizada de Destiny 2 en Xbox Hay muchas cosas de las que vamos a hablar Así que... Prepárate Comenzando el esta semana en Bungie del 23 de julio Comienzan mostrándonos el trailer revelación de Stasis Las nuevas subclases que llegarán con Beyond Light Ya pasamos de ello y de hecho, os hice un... Os hice un vídeo analizando al detalle ese trailer si es que os lo habéis perdido Además de eso, también nos dijeron que pudieron compartir algunas novedades bastante jugosas En el Xbox Game Showcase Que es de hecho donde mostraron ese trailer por primera vez Nos dicen... Con una suscripción activa a Xbox Game Pass Los jugadores tendrán acceso a la edición estándar de cada expansión O sea, gratis, ¿sabes? En plan, expansiones gratis, de veces gratis, ¿vale? Dicen que el contenido de temporada, sin embargo, se vende por separado Dicen, empezando por los renegados y bastión de sombras disponibles en septiembre de 2020 A las que seguirá más allá de la luz disponible a partir del 10 de noviembre de 2020 So let me know, o sea, perdón, let me explain you Esto básicamente os permitirá a todos aquellos con una suscripción activa del Xbox Game Pass Tener acceso a todas las expansiones de Destiny 2 de forma gratuita Solo con esa suscripción Y por cierto, eso es excluyendo las temporadas Las temporadas sí que no van incluidas Pero, hey, montones de DLCs gratis solo con eso Ahora, hacia finales de año lanzarán una nueva versión de Destiny 2 optimizada para Xbox Series X Con una resolución 4K a 60 fotogramas por segundo Sigue sin superar, vale, seguro que hay alguien en PC comentando Ah, aquí tenemos más fotogramas todavía En fin, sí, vale, pero, hey Una versión optimizada de Destiny 2 para Xbox Series X Resolución 4K, 60 fotogramas por segundo Para que no te pierdas la desgracia del equipo contrario cuando termines con ellos Luego, los jugadores que ya tengan Destiny 2 en Xbox One podrán transferir el juego de forma gratuita a Xbox Series X a través de Smart Delivery Además, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate podrán disfrutar de Destiny 2 en sus dispositivos móviles Android a través de xCloud Es decir, vas a poder jugar a Destiny 2 desde un pinche Android que te parece, tío Sí, en fin, vamos a pasar a otras noticias Ahora, nos dice La mayoría de nuestro contenido más reciente no llega a nuestros canales de streaming Así ha llegado el momento de volver a hacer de las nuestras La semana que viene, vuestra anfitriona será la última cara que se ha unido al equipo de la comunidad Nicole estará con nosotros en el boletín semanal de hoy para hablar sobre los detalles del análisis en profundidad De los desarrolladores sobre la mazmorra de Destiny Si os interesa echar un vistazo, link abajo en la descripción También, por cierto, habrá un directo en el que analizarán en profundidad la mazmorra, los mismos desarrolladores Y si queréis verlos será en Twitch el martes 28 de julio a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México Luego pasan a hablarnos de los errores Viver y el cómo han logrado resolver algunos de ellos Al menos en Chicago en particular y las zonas que le rodean Aparentemente, bueno, de hecho en Chicago, Virginia, Estocolmo y Dubái al menos Valve ha descubierto algunos problemas de la configuración del hardware en sus repetidores Al menos en esos centros de procesamiento de datos Así que eso básicamente era lo que está produciendo esos errores de esas zonas en particular Y es posible que también ocurra lo mismo de forma local en las zonas en las que vivís Si es que experimentáis muchos de estos errores Viver En ese artículo nos lo detallen mejor, ¿vale? El cómo lo han descubierto, lo que están haciendo al respecto Y también nos pasan una guía de solución de problemas de red si es que seguís experimentando esto No vamos a profundizar mucho en este tema Pero tendréis link abajo en la descripción si queréis echarle un mejor vistazo Ahora, una de las noticias que más me importaban Y es que esta semana se ha publicado el libro oficial de cocina de Destiny Así es Y creo que sabéis ya las ganas que tengo de que este libro esté en mis manos Y creo que no debería quedar mucho porque ya he visto a otros youtubers con las que hay Espero tenerlo pronto y que veáis alguna de estas recetas Probablemente la primera la veáis en este canal Y luego en el secundario Donde si no lo habéis visto ya os he subido una receta de salmón Al margen de eso Pues eso, nos dicen que podremos encontrar todo tipo de recetas inspiradas en Destiny Para prepararnos el desayuno, el almuerzo y la cena Incluso puede que para un segundo desayuno si tienes el mismo apetito que él No me da, nos dicen En fin A principios de esta semana nos hablaron sobre la preparación del libro de cocina Trabajaron con colaboración de Victoria Rosenthal Autora de esta colección de recetas Y básicamente nos explicó un poco mejor sobre todo esto No creo que sea lo más en lo que queráis profundizar ahora mismo Pero cuando lo tenga en mis manos definitivamente pasaremos por todo este libro Y cuáles son las más interesantes A ver si hay algo de lore ahí Luego Exóticos gratis, ¿vale? Este mes ya han cambiado las recompensas gratuitas de Twitch Prime Y esta vez tenemos una nave exótica Una esparro legendaria Un arma excepcional En este caso, cañón atracción Que era la que teorizábamos Cuando nos latisearon hace unas semanas Y también su ornamento exótico Si no la tenéis, definitivamente hacéos con él, ¿vale? Esto lo podéis obtener de forma gratuita Al haceros Twitch Prime, ¿vale? El primer mes de forma gratuita Luego, por cierto, creo que tenéis que cancelarlo Antes de que termine Para que no os vuelvan a cobrar Pero sí Podéis obtenerlos de forma gratuita en Twitch Prime Link abajo en la descripción Os recuerdo que ya no estoy en Twitch ¿Vale? Si queréis apoyarme de alguna u otra forma Pues patronos, miembros, lo que sea Pero ya no estoy en Twitch Y respecto a los directos Sabéis que regresarán Antes del próximo directo de revelaciones O 100%, ¿vale? O sea, esos directos siempre los cubro en mi canal Traduciendo lo más importante Pero también quiero preparar Al menos un maratón de incursiones Muy pronto Para regresar con los directos Pero esta vez en YouTube Así que atentos a ello Luego, nos hablan del emblema Encriptación septenaria Dicen La semana pasada Los jugadores pudieron canjear su emblema Vale, aparentemente Apareció un problema En el que los jugadores Descubrieron que tenían la opción De elegir en qué plataforma Querían canjear el emblema Y no sabían que eso funcionaba así Y bueno Básicamente tienes que confirmar A la plataforma En fin Contad con ello, ¿vale? Vamos a pasar directamente A los problemas detectados Nos dicen Los jugadores ya no pueden ver Sus respuestas dentro del chat en PC Es uno de los problemas detectados Que están investigando, por cierto También El libro de historia Coacción y Egresión Puede desaparecer Si no se reclaman los triunfos Luego, la configuración de botones Zurdo No permite que los colibrís aceleren Y finalmente El modificador de alba Alba fuego De alta energía No permite que carga de luz Se acumule dos veces Cuando se equipa El modificador de alba carga Y recarga En fin Hay aún más problemas Que están investigando Y los que están trabajando Pero esos son los más Residentes que han detectado Y bueno Finalmente Cosmo nos dice Que ha pasado otra semana Aún menos para que llegue El DLC Aunque lo hayan aplazado Y bueno Que habrán aún más Novedades y regulaciones Hasta entonces Cómo no Regresando un momento Al libro de cocina También Hay un artículo Dedicado a este Libro de cocina Si queréis echarle Un mejor vistazo Ahora mismo Tendréis link Abajo en la descripción Si queréis Aquí como veis Tienen la entrevista Con Victoria Nos hablan un poco Sobre el libro Lo que podemos encontrar en él Y como os digo Si os interesa Echarle un mejor vistazo Tenéis link Abajo en la descripción Y ahí Podéis estar seguros Que prepararé este plato El favorito de que El Spicy Ramen En cuanto pueda Y por otra parte También han lanzado Un artículo detallando Todo lo que han regalado Con el Xbox Game Pass Vale Aquí nos explican mejor El cómo funcionará Vale Y bueno De hecho Más que nada Lo que no hemos comentado Son esta serie De preguntas frecuentes Que de hecho Podéis pausar Un momento en el vídeo Si queréis leer Aquí mismo Vale De todos modos También tendréis link Al artículo Abajo en la descripción Vale Y podéis echarles Un vistazo Así que sí DLCs gratis Exóticos gratis Esperamos aún más Revelaciones de Destiny Y eso es lo más importante En plan Haciendo un resumen Ahora reuniendo Otras noticias Importantes Para aquellos que Estéis impacientes Por saber cuándo será La próxima gran revelación De Beyond Light Es posible Que sea bastante Más tarde Tirando hacia el 28 de agosto En la Gamescom Eso Respecto a Grandes Revelaciones Al menos por lo que Sabemos por ahora Gamescom Es probablemente Uno de los mejores lugares Para que hagan Esta revelación Vale Que también será De forma digital Y esto por cierto Está en la página De Summer Game Fest Vale Donde reúnen varios De estos eventos digitales Donde varias empresas De videojuegos Estudios y demás Presentan su Bueno Lo que han estado haciendo Entonces sí Probablemente sea Alguno de esos Y además de eso Suelen hacer colaboraciones Con Polygon Para hacer grandes No es la palabra En español Es decir Para cubrir a lo grande Las grandes características Que tendrán Los DLCs En este caso Beyond Light Vale Lo han hecho otras veces Pero a lo grande Como con Rise of Iron Forsaken No sé si lo hicieron También con Shadowkeep Esta vez De todos modos Bueno Lo cubriré todo para vosotros Para que lo sepáis Pero bueno Para comentaros Un par de cosillas A los que queráis Estar atentos Por ahí A ver si sale algo Ahora más os vale Haber visto mi vídeo De ayer Analizando este trailer Vale Aún tengo que pasar Por algunos de vuestros comentarios Detallando quizás Algo que me haya saltado Creo que no me salté mucho A ver Hay mucho Que podemos analizar Detallar Pero lo más relevante Creo que ya lo mencionamos ayer Así que echad un vistazo Si os lo habéis perdido Y preparados para más Vale Porque aunque hayan aplazado Del DLC hasta entonces Habrán un montón De revelaciones No sabéis cuántas Si no sabéis cómo es Bungie Pues está a punto De empezar de verdad Las revelaciones Así que atentos a eso Atentos al canal Checad mis otros vídeos Preparados para aún más Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Atentos a Chur después Suscribid si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!